Con referente a Ciudadanos, Jordan Grau, teníamos comunicación continua, día, tarde, noche, estaba en cuenta de todos los avances, de todos los procedimientos, los planeados, él nos asesoraba, nosotros, cualquier novedad, cualquier situación que se nos complicaba, él nos buscaba la forma de solucionarla, él nos mantenía informados de todos los procedimientos en el sentido de seguridad, que fuese a ser el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, el último información que nos notificó fue el movimiento naval hacia el Caribe, hacia Aruba, Curacao, que iba a ser el gobierno de Estados Unidos, y la semana siguiente que él nos haya notificado, efectivamente se ejecutó tal cual él lo describió, y eso nos creaba la sensación de seguridad, en el que estábamos ciertamente protegidos, y él siempre dándonos a entender que confiáramos en él, en su gobierno y en su jefe, que era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que nosotros dábamos a entender, valga la redundancia, que él estaba en cuenta de todo este procedimiento. Una de las tantas conversaciones con Jordan, él nos notificaba que la operación tenía basamiento legal, de acuerdo a un contrato que firmó Guaidó y su empresa, la que representa Jordan, firmaron ese contrato donde la cláxula, una de esas era un artículo de la constitución que parafraseando, envió una imagen, recuerdo ahorita que más o menos decía que todos venezolanos tienen el derecho, el deber de restablecer la democracia de su país, bajo cualquier mecanismo o circunstancia. Ese contrato fue firmado en Estados Unidos y Jordan nos decía que su gobierno, la seguridad de Estados Unidos estaba al tanto de todo su procedimiento.